Al que me comprometo desde este primer día a trabajar incansablemente por el desarrollo y bienestar de todos mis conciudadanos. De esta forma se pronunció Peggy Elíces Arias Barrios, tras juramentar como nueva prefecta regional de ICA, recibiendo el cargo de confianza que le ha otorgado la actual presidente del Perú, Dina Baluarte, manifestando su preocupación por la coyuntura social que se está viviendo a nivel nacional. Asumo este importante cargo y reto, convoco a todas las fuerzas vivas de la región, a las entidades públicas de todos los sectores del Ejecutivo, a los tres niveles de gobierno nacional, regional y local, porque todos unidos, reitero, todos unidos, solo así podemos trabajar, coordinando y siendo complementados. Haremos posible la atención a las principales demandas de nuestros hermanos y hermanas, postergados por décadas, en especial a los más vulnerables. Este será mi norte de trabajo. En ese norte, señores autoridades, les convoco a establecer sesión permanente en todas las plataformas que contribuyen al bienestar de la población, sobre todo a una convivencia pacífica, desechando en todo momento la violencia. Indicó que debido a la coyuntura es un reto muy complejo de asumir, sin embargo, con la responsabilidad que amerita invocó a la población iqueña unirse en beneficio de la paz y el desarrollo de la ciudad trabajando de forma articulada con las diversas entidades para poder atender las necesidades y requerimientos de la ciudadanía. Efectivamente, sé desde un momento que no es tan fácil asumir este gran reto. Como mujeriqueña lo asumo con mucha responsabilidad y fortaleza por la comunidad y por los ciudadanos. A un llamado, utilizo este medio de la prensa, para hacer un llamado a los hermanos y hermanas, a la población en general, a que todos nos unamos para trabajar en paz por el desarrollo de la ciudad. ¿Cuáles son los lineamientos que van a utilizar luego de un diálogo con las demás autoridades? Tenemos que trabajar con todas las autoridades articuladamente para enfrentar y atender las necesidades básicas de la población, como es educación, salud y que tengan un trabajo digno. Tenemos que bajar a la comunidad donde ellos se sienten afectados para conocer las necesidades y poder de esa forma atender como Estado. Para eso se requiere el apoyo de todas las entidades públicas y privadas, y asimismo también de los gobiernos locales, con los ejecutivos, gobierno nacional y regional. Asimismo, frente a un posible paro y nuevamente se vean las vías de comunicación bloqueadas por los manifestantes, refirió a que ya se encuentra haciendo las coordinaciones respectivas con las autoridades para hacer frente a este tipo de sucesos, buscando que en la localidad no se registre ni un muerto más. Ya hemos coordinado con las autoridades para afrontar. Estamos usando estrategias para estar allí en situ y podamos llamar siempre, en todo momento, a la calma a la población. Sabemos que no es tan fácil, pero estoy segura porque los iqueños somos muy solidarios y sé que vamos a pensar en toda la población, no solamente en un grupo. Tenemos que pensar en todos. Estos conflictos sociales, nadie ganamos, más bien todos perdemos. Perdemos, perdemos los obreros, perdemos las personas que son más vulnerables, ¿no? Y no podemos perjudicar a la población. Usted ha dicho que su mensaje es ni un muerto más. Sin embargo, hay resistencia por parte del gobierno central, el Congreso, que no quieren irse. ¿Cómo solucionar esto? Tendremos que conversar, pero en Ica, estoy segura que no va a haber ni un muerto más. Ica es muy diferente, Ica es una ciudad muy cálida y la gente es muy solidaria aquí, ¿sí? Entonces, esperemos, quisiérame bien pedirles a cada uno de ustedes a través de la prensa, ya que ustedes difunden la información, hagamos siempre un llamado de paz, ¿no? Pidiendo la calma. ¿Por quiénes? Por nuestros hermanos que tanto necesitan. Y solamente ustedes nos pueden ayudar.